Muchas gracias, presidente. Lo primero es unirnos a las condolencias de los familiares, amigos, compañeros y vecinos de José Luis Ciranzo, de Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. La petición que hicimos ayer en el Senado y que fue tumbada por el Partido Popular iba en la línea de intentar aclarar las responsabilidades políticas que este Gobierno tiene acerca de los actos que usted ha ido relatando y que ha hecho algunas omisiones. Fueron 11 los delitos de robos en el que se produjeron durante el periodo entre el 5 de diciembre y el 14 de diciembre. Fueron una amenaza que usted ha dicho que no se tenía el perfil del ruso y que todos los vecinos y todos los amigos que están reclamando justicia para este caso dicen que fue una amenaza infravalorada, porque no tenía que ver con el rogatorio que había hecho el tribunal, el juzgado de Bolonia en septiembre, acerca de las informaciones que decían que este sujeto estaba en España. Lo que vemos es que no hubo un cotejo entre el análisis balístico y que hubo un dispositivo insuficiente de despliegue con unos medios desde luego que se demostraron insuficientes. El chaleco de Víctor Jesús no era de su talla y, desde luego, cuando usted ha afirmado aquí que el operativo Roca no tuvo cámaras de visión nocturna hasta el día 10 de diciembre, estaba afirmando lo que se estaba intentando buscar a un peligroso ladrón en ese momento. Se creía que era un ladrón, según usted, pero sin los dispositivos necesarios para encontrarlo cuando se estaba moviendo y cuando hacía las operaciones, que era de noche. Este cúmulo de contradicciones ha llevado a las Cortes de Aragón a pedir la dimisión del señor Zoido y del señor Gustavo Alcalde, el delegado del Gobierno, en Aragón. Me gustaría preguntarle qué valoración hace su Gobierno cuando el Pleno de una comunidad autónoma pide la dimisión del delegado del Gobierno en esa misma comunidad autónoma. La responsabilidad política que se está pidiendo aquí es simplemente porque, bueno, esta amenaza infravalorada viene también del informe último que se ha sabido sobre el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil de Zaragoza, en la que dice que, pese a lo que usted nos ha señalado hace un momento, de que estaban señalando lugares de ocultación y que no se acercaba en absoluto a ningún lugar con amenaza, fueron realizados los disparos entre 35 y un metro y medio al señor José Luis Iranzo, a un vecino que no debía estar allí, que estuvo ahí seguramente para intentar ayudar, pero que, desde luego, no conocía ni él ni, al parecer, ninguno de los guardias civiles ni el resto de la población las amenazas a las que se estaban enfrentando. Y lo que queremos saber es qué responsabilidad tiene el Gobierno con no haber evaluado adecuadamente esa amenaza, simplemente porque la responsabilidad política tiene que basarse en dos factores. Por una parte, el abandono del medio rural que se está llevando a cabo y que da una vulnerabilidad extra a estas poblaciones. Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, hacen falta entre 700 y 800 efectivos más en Aragón. Y, la segunda, que es la que está pidiendo la familia y el entorno de José Luis Iranzo, es que nos digan la verdad, que no nos mientan, que no nos traten como un colectivo infantilizado en el mal sentido de la palabra, de que no se nos puede hablar con seriedad y que se tienen que atender a un cúmulo de contradicciones que, ya digo, han llevado al Pleno de las Cortes de Aragón a pedir la dimisión del señor Gustavo Alcalde. Muchas gracias.